Hola, hola, qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal de ciclismo en el 2021. Aquí estamos reunidos con todos ustedes para entregarles la mejor información de nuestros pedalistas a nivel nacional e internacional. El ecuatoriano Richard Carapaz, a quien vemos aquí en la imagen, cuando lideraba el Giro de Italia junto a su pequeño hijo, ha sido descartado por el Team Ineos Grediers para este sábado en el Gran Premio Miguel Indurain, el famoso ciclista español que vemos aquí de camiseta blanca en un homenaje que le hizo el Tour de Francia y que bueno, esta carrera se hace en su territorio, en su región de Navarra, en homenaje a este gran ciclista ibérico que ganó el Tour de Francia, ganó grandes vueltas, estuvo en Colombia en el Campeonato Mundial de Ciclismo, también dando un recital. Y esta será la competencia de este sábado, el Gran Premio Miguel Indurain. Aquí vamos a analizar cómo están los colombianos, cuáles son sus principales rivales, la llegada que tiene un ascenso importante a kilómetro y medio de línea de meta, donde habitualmente llega un grupo bastante reducido. Pero ¿por qué el Ineos ha descartado a Richard Carapaz? Bueno, básicamente por lo que el ciclista ecuatoriano viene de competir en la Vuelta a Cataluña y se prepara junto con Adam Yates, que también estaba en la lista preliminar y no está en la lista definitiva para la ronda al País Vasco, que se cumplirá desde este lunes. Quieren a Richard Carapaz descansado para afrontar la dura batalla de la Vuelta al País Vasco desde el lunes, que tendrá mucha montaña y donde Richie Carapaz nuevamente será el escudero de Adam Yates, que va a capitanear el barco del equipo Ineos-Granadiers en esta competencia. Bueno, no tendremos entonces a Carapaz en el Ineos, pero tendremos al costarricense Andréa Amador, que le fue bien hace pocos años en esta misma carrera. Además tendremos al colombiano Sebastián Henao, al español Jonathan Castro Viejo, al Berga Loren de Plos, a Eddie Dunbar, el irlandés Ben Swift y Cameron Wharf. Esa será la nómina del equipo británico. Nuevamente Sebastián Henao, luego de su presencia en la Copi E. Bartali, estará buscando ayudar a sus líderes en el Ineos, que en este caso debe ser Eddie Dunbar, que también viene de correr la Copi E. Bartali, donde se retiró. De los colombianos, destacar la presencia de Viner Anacona y Dyer Quintana, por lo menos están en lista preliminar del equipo de la Arkea Sansic, que todavía no ha confirmado la nómina a través de sus redes oficiales. Ya Viner Anacona y también Dyer Quintana compitieron recientemente, el pasado fin de semana, en una carrera, en una competencia, en una clásica, en territorio francés. Donde ambos corredores, pues, digamos que terminaron la carrera. Le fue mejor a Viner que a Dyer, porque Anacona logró terminar con el grupo principal, mientras que Dyer perdió algunos segundos. De todas formas, se ponen a punto los dos colombianos, ya que Anacona viene de recuperarse de una caída, compitiendo en ciclomontañismo, mientras que Dyer, a quien vimos en la imagen, le dio COVID-19, le dio coronavirus, y apenas se está recuperando luego de esa, bueno, enfermedad, esa pandemia que está azotando a todos los lugares del mundo. Así que buena suerte para los dos ciclistas colombianos del Team Arkea, que tendrá también, por lo menos en lista preliminar, Antón de la Plas, el Igisbert, Kevin Ledanois, Alain Rieu, y el italiano Diego Rosa, que sería el líder del equipo si compitiese. Otros colombianos que estarán en competencia en el Gran Premio Miguel Indurahín desde este lunes, desde este sábado mejor, carrera de un día, y con cobertura, por supuesto, de Costa Deportes Tu Canal, se trata del hombre de tuta de Boyacá, Juan Diego Alba, del Movistar Team, que cumplirá su segunda carrera de la temporada, luego de también estar en la Copie Bartali, donde sufrió una caída, y bueno, aquí está en esta competencia española. El Movistar, que será capitaneado por Alejandro Valverde y por Carlos Verona, ojo con Verona, que anda en un buen nivel y conoce esta carrera al dedillo. Ya vamos a ampliar un poquito este tema, Rojas, Carretero, Arcas, y Saint-Mittier completan el Team del Movistar. Más colombianos, Alejandro Osorio, uno de los que puede ser, puede realizar una buena presentación por su gran nivel, que mostró en la Copie Bartali, donde estuvo metido siempre en fuga, y fue el campeón de la montaña en el Giro italiano. Así que mucha atención a Alejandro Osorio, el ciclista antioqueño, que anda en un buen nivel, señoras y señores. Hay que tenerlo en cuenta para esta carrera, ojalá le vaya muy bien, al corredor que tendrá en el Caja Rural, a Jonathan Lastra, que ya conoce también la carrera, a Mezquita de Severía, al también colombiano Johan García, otro nacional que estará encomitiendo, Irizarry, y el ecuatoriano Alessandro Cepeda, el único ecuatoriano que estará en competencia. Pero bueno, ¿quiénes serán los favoritos para esta carrera? Una carrera clásica, donde hay montaña corta, sustanciosa, de mucha potencia, y donde habitualmente, como dije al principio, esta carrera termina con un grupo reducido, batiéndose al sprint. El principal candidato, de acuerdo a las nóminas que han publicado, es Boque Mollema, el holandés, que ganó varias pruebas italianas, ha ganado etapas y está en buen nivel. También acompañado de Juan Pedro López, el español, de Julián Bernal, Nicolás Conchi, Nicolás Heth, y Tom Skullins. Gran presentación puede hacer Boque Mollema, es el rival a vencer, para mi parecer, junto con los hombres del equipo de El Movistar. Otro equipo que estará bien representado es el Astana, que tendrá a Ion Izaguirre, que conoce la carrera, Omar Freyle, a Alex Lusenko, Luis León Sánchez, Javier Romo, Oscar Rodríguez, y Alex Aramburu. Tremenda nómina del equipo casajo, que no tendrá ningún colombiano en la carrera. Por el equipo de el Astana, pues hay que apuntarle a Omar Freyle, que ya estuvo en la carrera el año pasado, estuvo ahí bien metido, y también a corredores como Alex Lusenko y Ion Izaguirre. Otro equipo que está apuntando a grandes cosas es el Cofidis, que tendrá al francés Guillaume Marta en competencia, al español José Herrada, y a Fernando Barceló, que estuvo allí metido en el 2-10 del año anterior. También el Cofidis tendremos presencia del equipo Total Direct Energy, con Pierre Latour y Víctor de la Parte, grandes competidores Pejo Bilbao y el corredor Brandon Manulti, el primero por el Bahrein y el segundo por el equipo White Team Emirates. En las elecciones anteriores, Colombia, tercero con Higuita el año pasado, con Sergio Donado fue tercero también en el año 2017. El año pasado Higuita fue tercero a 9 segundos de Jonathan Iber, el ciclista español francés mejor del Direct Energy que ganó la carrera en solitario. Gracias por ver el video.